Amigos, tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes, esta vez relacionado a odontología para nuestros adultos mayores. Les recordamos que todos los miércoles en la primera parte, pues se les dedicamos el tema. Así que si ustedes tienen alguna consulta, quieren hablar un poquito más sobre odontología en adultos mayores, en la tercera edad, tienen alguna consulta muy específica, pueden hacerla, comunicarse con nosotros al 214-8401 o escribirnos sus mensajitos al 720-63589. Aprovechemos estos minutos en los que estamos con un especialista totalmente en directo, odontogeriatría. Así que cualquier consulta pueden hacerla con confianza. Vamos a hablar de este tema junto al doctor Carlos Valencia, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Mil gracias, muy buenos días, Karencita, y un saludo muy grande a toda la tercera edad. Siempre especificando esta situación de lo que es la salud, fundamentalmente, y que en algún momento nosotros como profesionales en este campo de la odontología tenemos que estar inmersos en todo lo que es los factores en las edades, eso significa los niños, los adolescentes, en la etapa de crecimiento, y lógicamente en la etapa adulta y también en la etapa del adulto mayor. Eso significa que la odontología, yo que me acuerdo de por lo menos desde la facultad teníamos que tratar todas las especialidades y lógicamente a todas las edades. Y uno de esos campos, lógicamente, y los colegas que hemos estado en la facultad y que lógicamente atendíamos todas las tardes lo que es prótesis fija, prótesis normal. ¿A quiénes? Generalmente al adulto mayor, que generalmente es la persona que va a padecer mucho de este parámetro de los dientes y que en algún momento tiene que ver lógicamente con un parámetro también socioeconómico. Y que lógicamente en la facultad atendíamos mucha cantidad de gente de este tipo y que lógicamente hoy el tema es la odontogeriatría, que lógicamente es manejado mediante un parámetro multidisciplinario. Eso significa que no solamente el odontólogo ingresa en este campo, sino también el psicólogo, la parte médica, que en algún momento ustedes saben que en la tercera edad lamentablemente vamos a tener problemas de reumatismo, problemas pulmonares, problemas degenerativos a nivel sistémico. Y eso significa que nosotros como odontólogos tenemos que apoyar esta situación. ¿Por qué? Hay un fundamento primordial y lógicamente empieza con una definición. La odontogeriatría se basa específicamente en la atención en salud oral, en salud bucal, en las personas especialmente de la tercera edad. Y eso significa desde qué edad uno es tercera edad. Hoy en día está catalogado dentro del sistema también que en la tercera edad generalmente estamos evaluados a partir de los 60 años más o menos. Pero, ojo, puede haber una degeneración anticipada. Eso significa que a los 50 también hay personas que empiezan a tener degeneraciones a nivel sistémico, a nivel corporal, en otros lugares. Entonces, también está comprometido este tipo de personas. Y no solamente en un parámetro de edad, sino de un parámetro degenerativo en el sistema. Gracias por ese mensaje, doctor. Porque, por supuesto, en esta introducción va incluido un mensaje para aquellos que nos siguen en este momento. Para aquellas personas que seguramente dejan pasar el tiempo. Estamos rodeados. Tenemos a un adulto mayor en nuestros hogares, a una persona de la tercera edad. Y muchas veces la dejamos de lado. O pues llegamos a los extremos. ¿No, doctor? O lo cuidamos y sobreprotegemos demasiado. O bien, pues lo descuidamos a un nivel en el que, pues, de verdad, y más adelante se van a notar las complicaciones. El tema de la salud oral, lo decíamos, es realmente importante. Porque todo nuestro cuerpo está integrado. Está ligado de alguna forma. Somos una cadena. Entonces, pues, tal vez algún problema de salud en todo lo que implica nuestros dientes, lo que implica nuestras encías, podría llegar a repercutir más adelante en otro lugar de nuestro cuerpo. No lo hemos, tal vez, no le hemos prestado atención hasta ahora, pero es el momento de poder aprender un poquito más de ello. Doctor, ¿cuáles son los 12 problemas de salud bucales que se presentan con frecuencia en la tercera edad? Claro, primero dentro de este concepto fundamental, antes de evaluar, lógicamente, que son muy frecuentes los datos que vamos a dar. Y que, lógicamente, en algún momento tenemos que partir de un concepto. Nosotros, nuestra primera actuación, en algún momento cuando salimos, inclusive, de odontólogos, generalmente a los 24, 25, 26 años, generalmente son nuestros padres. Y al finalizar, lógicamente, nosotros somos odontólogos de cabecera de nuestros papás, o de nuestros tíos, o de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Entonces, la idea fundamental es que nosotros tenemos que manejar estos conceptos y hacer los tratamientos en muchos de los casos. La idea de este concepto fundamental de odontogediatría es de que, en algún momento, yo veía, en el aspecto personal, inclusive, que la alimentación es fundamental en la tercera edad. Pues, doctor, tomando en cuenta de que uno de los temas más importantes es la pérdida de piezas dentales, pues, si llegamos ya a la tercera edad sin esas piezas, si es que no las estamos perdiendo en ese momento, ¿cuáles son las opciones que tenemos, tanto en los adultos mayores como en los familiares, o de qué depende para que podamos, tal vez, elegir una de esas opciones o soluciones, en todo caso? Bueno, la idea fundamental de esta situación dentro de tratar a las personas de la tercera edad específicamente, y en general, es que nosotros tenemos que abocarlo a distintas especialidades. Una de las especialidades fundamentales que trata, lógicamente, a las personas adultas es la periodoncia. Con este parámetro de la detracción gingival y todos estos elementos, la periodoncia ingresa en este campo y, lógicamente, hay que hacer un tratamiento periodontal, un tratamiento para restablecer el tejido de sostén de las piezas dentarias que le quedan. Es un parámetro fundamental dentro de la periodoncia. La siguiente, lógicamente, sería la operatoria. Eso significa la operatoria dental implica en restaurar las piezas que están careadas, que están picadas y todos estos elementos, rehabilitarla en todo caso. Y, lógicamente, junto a esto, ingresa la endodoncia. En algún momento, las personas se preguntan, ¿pero es posible hacerle la endodoncia a una persona de tercera edad? Tiene sus atributos en base a que nosotros, fundamentalmente, tenemos un problema. Que muchas veces los conductos dentales, el parámetro donde entra la pulpa dental, lamentablemente se obliteran, se obstruyen. Se vuelven muy pequeños el diámetro de estos conductos por unos elementos que van a taponear, que son como una especie de cálculos y empiezan a taponear esos conductos. Entonces, por ahí es un poquito complejo la situación. Un endodoncista tiene que hacerlo muy bien en esta situación y que en algún momento los tratamientos de conductos se tienen que realizar en esos pacientes. ¿Para qué? Para no perder el diente. Entonces, a partir de eso también existen procesos lógicamente abscedosos, existen problemas que se va a hinchar la carita del paciente y que lógicamente tienen que extraerle de algún modo, etc. Entonces, la endodoncia también ingresa acá. Hay otro parámetro y otro campo, que es la ortodoncia. Y algún momento alguien se preguntaba, ¿podemos movilizar en una persona adulta los dientes? Por supuesto que sí. Muchas veces nosotros realizamos ortodoncia en personas adultas. ¿Para qué? Para poner los dientes anteriores completamente rectitos y en la parte posterior ponerle implantes o ponerle una prótesis. Entonces, los dientes se mueven prácticamente toda la vida y el ortodoncista tiene que manejar también estos campos en el ámbito de la geriatría o en las personas de la tercera edad. Y otro campo fundamental dentro de las especialidades es ahora y está de moda la implantología. ¿Se coloca implantes en una de tres? Por supuesto que sí. ¿Qué se necesita? La evaluación concreta, que lógicamente el especialista le va a indicar. Eso significa análisis sanguíneo, de protrombrina, tiempo de coagulación, etc. Y que lógicamente las evaluaciones radiográficas para colocarle un implante a la de tercera edad. Y que lógicamente tiene que estar controlado, porque lógicamente hay que ponerle un anestésico que es local, pero que en algún momento tiene que ver con la situación de que esté en completa salud el paciente para poderle colocar también un implante, porque ojo, es un acto quirúrgico. Entonces, la implantología. Y lógicamente el campo que más rellena en toda esta situación, como les decía, es la prostodoncia fija y la desremovible. Eso significa rehabilitar al paciente con las famosas placas dentales, ya sean removibles o fijas. Entonces, en algún momento manejamos este campo y tiene que ser manejado por especialistas, lógicamente, porque la odontogiriatría también es una especialidad, y que en algún momento a la persona de la tercera edad hay que rehabilitarle en la parte oral. ¿Para qué? Para que tenga una muy buena masticación para su alimentación. Vamos a dar lectura a las preguntas. Gracias a quienes se animan a escribirnos. ¿Se puede usar prótesis flexibles? Nos dice, totales en la tercera edad. Gracias. Nos escriben desde Oruro. Muchísimas gracias por escribirnos. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen en diferentes lugares de nuestro país. Ahí está la consulta, doctor. Claro que sí, por supuesto. Todas las prótesis, todos los materiales, en todo caso que nosotros tenemos en la odontología y en este campo de la prostodoncia, tienen relación y tienen una actividad fundamental en la tercera edad. Eso significa que una prótesis flexible tiene mejores condiciones. ¿En qué aspecto? Principalmente en el aspecto estético. Ya no lleva los famosos ganchitos, por ejemplo. La segunda es que es flexible, en cierta manera, y lógicamente es mucho más cómoda para el paciente, porque lógicamente antes se utilizaba una prótesis muy rígida, como el acrílico, o bien como una placa de cromo cobalto, que lógicamente es bastante rígida. Inclusive el metal lo sienten los que utilizan cromo cobalto. Y esto de las flexibles ha condicionado mucho en esta actualidad. Tenemos más consultas. Damos lectura. Buenos días. Felicidades por el programa. Mi papá tiene 86 años y la mayoría de sus piezas dentales, se nos dice, fueron extraídas. Pero L nos comunica que le duelen las partes donde no tiene piezas dentales. ¿A qué se debe esto? Nos preguntan. ¿Y dónde debería de llevarlo? Gracias por su pregunta. Doctor. Gracias. La idea es fundamental de esta situación. Hay que tratar de salvar todas las piezas que le quedan. Si ha perdido un 70% de las piezas dentarias, hay que tratar de preservar las piezas que le sobran. Y en algún momento, primero, es de que hay que acudir a un periodoncista, y el periodoncista, lógicamente, tiene que evaluar esas piezas dentarias. Si tiene, hay grados de movilidad también en periodoncia, si tiene un grado de movilidad bastante severo, lamentablemente, las piezas van a tener que ser eliminadas si quiere rehabilitarse esa situación. Porque no le conviene tenerlas ahí, al final lo va a perder esas piezas y va a necesitar tal vez otra placa. Entonces, al final, lo primero que hay que hacer es evaluar esas piezas dentarias, y si se pueden salvar, se pueden mantener, hay que tratar de mantener las plantas en su cuenta. El dolor es debido, lamentablemente, puede ser a la resorción o a la retracción gingival. Significa que la encía se ha bajado, y en algún momento lo ha dejado denudado, ese sector que es el cuello del diente, que es muy sensible. Entonces, puede ser adecuado a esa situación o que tiene alguna otra caries por ahí también. Siguiente consulta. Buenos días. En los implantes adultos mayores, nos dice si es apto. ¿Hasta cuántos implantes continuos se pueden hacer? Nos consultan por si acaso. Nos pueden escribir a 720-63589. Quienes nos están llamando, les ruego lo hagan al 214-8401. Doctor. Siempre depende la situación de la implantología del tejido óseo. Si nosotros tenemos bastante huesito, lógicamente que se pueden comprar muchos implantes. La idea fundamental es la evaluación fundamental en la persona de adulto mayor y en todos los pacientes, lógicamente, que van a recibir implantes. Y segundo, en la situación del tejido óseo. La evaluación radiográfica. Hoy en día está la tomografía para poder realizar la evaluación ósea. La tomografía les da absolutamente cuánta cantidad de hueso tenemos en altura, en espesor, y que lógicamente la relación con los tejidos adyacentes al huesito y que en algún momento se puede colocar muchos implantes siempre y cuando la evaluación sea concreta en esto. Bien, vamos a una vez más a nuestros amigos pedirles por favor que si gustan llamarnos al 214-8401, por favor. La línea de celular es para que nos envíen sus mensajes via SMS o WhatsApp también. Todavía tenemos algunos minutos. Vamos a dar lectura a sus preguntas. Háganlas con toda confianza. Doctor, ¿cómo nosotros podemos prevenir cualquier tipo de problema de salud bucal en la tercera edad? ¿Se puede? ¿Cómo? ¿A partir de cuándo deberíamos de hacerlo? Nosotros tenemos que mantener fundamentalmente el parámetro de la prevención en todas las edades. Siempre podemos prevenir algo. Siempre, en cualquier etapa. No solamente en la etapa de la niñez uno dice haremos prevención cuando es niño. Sí es fundamental. Pero también podemos prevenir cuando es adolescente, cuando es adulto y también en la tercera edad. ¿Qué significa prevenir? Mire, evitar que ocurra algo en algún momento. Eso significa que en la tercera edad nosotros lo que vamos a tener es fundamentalmente la limpieza. La limpieza de las piezas dentarias es básico en todas las edades, lógicamente, pero en la etapa adulta mucho más. ¿Por qué? Por ese parámetro degenerativo que va a tener y que lógicamente va a tener tracción gingival, problemas de atrición, problemas de falta de piezas dentarias, movilidad dental, etc. O sea, tiene mayor cantidad la prevalencia en la prevención en los pacientes de la tercera edad y el cuidado que ellos deban tener junto con los hijos, con los nietos, con todas las personas para que las piezas dentarias que los tengan tratemos de mantenerlos lo más posible. La idea fundamental también dentro de la prevención es acudir al dentista. Sí o sí por lo menos deben acudir aunque sea una vez al año. Una vez al año para evaluar esas piezas dentarias, tal vez tomar una radiografía y evaluar la situación del tejido óseo, si está detraéndose, si está reabsorbiéndose el huesito, etc. O sea, medios de prevención en los cuales podemos mantener muchos más años esas piezas dentarias. Tenemos otra consulta, doctor, es sobre las prótesis removibles. ¿Cómo se hacen? Esa es la consulta que nos hace. Muchísimas gracias por escribirnos. Claro que sí. Las prótesis removibles, primero, lógicamente, deberíamos de mantenerlo en boquita todo el día. Tiene que estar para la masticación, para todos esos efectos y la estética. Pero en la noche deberíamos de mantenerlos tal vez en un recipiente, en el mejor de los casos, solamente con agüita. Simplemente con agüita y al día siguiente volvérselos a colocar, lavarlos, limpiarlos y volvérselos a colocar. Hoy en día existen unos tipos efervescentes en el mercado de distintas empresas y que lógicamente lo pueden encontrar en las farmacias, que es específicamente para las placas dentales. Lo colocan en el recipiente con un poco de agua, ponen ese efervescente y prácticamente al día siguiente está cero, exento de bacterias, exento de flores, esa plaquita, y lógicamente muy agradable para quédense en la boquita. ¿Cuántas veces deberíamos de higienizar los dientes o las prótesis, ya sean removibles o no, de los adultos mayores, doctor? ¿Esto por qué? Porque a veces pensamos que un joven o un adulto que porque trabaja o porque tiene mayores actividades tiene que lavarse los dientes tres veces al día. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con los adultos mayores, doctor? Porque tal vez no tienen muchas actividades, están en casa, pero también se alimentan más de tres veces, muchas veces al día, ¿no? Sí, sí, sí. La idea fundamental de la limpieza, como en todas las edades, es fundamental. Nosotros tenemos que hacer la limpieza de las piezas dentarias una vez que hemos consumido algún elemento en boca. Eso significa si comemos tres veces al día, tenemos que lavarnos tres veces al día. Si consumimos cinco o seis veces al día, tenemos que lavarnos esa misma cantidad las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque lamentablemente a la hora, a las dos horas de haber consumido algún alimento, lamentablemente estos empiezan a fermentar en la boca y lógicamente empiezan a condicionar a que haya caries en las piezas dentarias. Entonces, es fundamental la limpieza en la boquita y que lógicamente, mucho más en la noche lógicamente, y que en la tercera edad también debería de haber. La limpieza debería de ser cada que nosotros consumimos algún elemento, lo aumentamos en la boquita, ya sea un dulce, un chocolate, un pancito, qué sé yo, entonces al final debemos eliminar estos restos de lo que son los dientes. Vamos a ir cerrando con esta primera parte de nuestra salud, pues lo hacemos con ciertas recomendaciones para nuestros amigos en sus hogares, tomando en cuenta de que no solamente estamos hablando de la salud física o corporal, sino también de aquella salud emocional y mental más cuando hablamos de adultos mayores, doctor, que no debemos olvidarlos, debemos estar siempre pendientes de ellos, no debemos descuidarnos, nosotros también vamos a llegar a ser de la tercera edad. Así es, bueno, la recomendación fundamental es de que en algún momento las personas lo que siempre tenemos que tratar de hacer es la prevención, la prevención siempre nos va a llevar a condicionar a que nuestra salud no empeore en todo caso y se mantenga en el estado en el que está, entonces en algún momento en la tercera edad tenemos que tratar primero de mantener un parámetro de hábitos e higiene, bucal, en la alimentación y todo, porque lamentablemente también el condicional de alimento hace que se deteriore las piezas dentarias, eso significa que si nosotros comemos cosas muy pastosas, muy débiles para la masticación prácticamente los dientes no funcionan y lógicamente se empiezan a debilitar, entonces prácticamente dentro de los hábitos está la higiene, la alimentación y que lógicamente como les decía el acudir a un dentista por lo menos una vez al año para poder verificar que esas piezas dentarias estén lo más limpios, lo más sanitos posible para que puedan permanecer mucho tiempo en boca y que lógicamente todas las especialidades están para coadyuvar y para ayudar a los de la tercera edad en un aspecto de salud oral, porque la salud oral sí o sí va a ser también mejor calidad de vida en las personas, ojo, que salud también son los dientes y tenerlos sanos y tener para la masticación, no solamente para la estética, es fundamental tenerlo, no solamente en los niños sino en los adolescentes o en los adultos, sino también en la tercera edad, es fundamental eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, estamos nosotros en dos direcciones, tenemos dos centros, un centro lo tenemos en la ciudad de La Paz, en pleno centro estamos en la calle Loaiza, esquina avenida Camacho, en el edificio Mariscal de Acucho, cuarto piso, oficina 412, el teléfono es el 290-2018 ahí, estamos también en la ciudad del Alto, en la calle Jorge Carrasco, esquina calle 2, en el edificio San Pablo, primer piso, el teléfono ahí es el 282-2036 y también a los celulares pueden contactarnos al 730-77371 o al 705-77371 para cualquier consulta. Ojo que este mes estamos de aniversario porque nuestras oficinas tienen, justo estas fechas han estado y este mes tenemos una promoción de un 50% en todos los tratamientos con todos los profesionales porque tenemos distintos profesionales en las distintas especialidades. Entonces, tenemos también para que puedan hacer su reserva, estamos en el Face con un nuevo dato que es Uniodon Bolivia, ahí pueden ver videos, pueden ver las fotografías antes y después de los tratamientos que hemos realizado, videos de cirugías que hemos realizado y todos los elementos que es necesario dentro de lo que es la consulta odontológica. Gracias doctor, hasta una próxima. Hasta luego.